Bueno, Granaval recibió también por la carrera realizada, por el campeonato también que ha ganado una joven promesa, este chico Michelut, que se ha venido con todos los premios hoy por haber Mirá, ayer fue el día del recibimiento, viste que en la hora de la mañana estuvo ni más ni menos que quién, Mariano Werner Exacto, bicampeón Bicampeón del TC2000, estuvo haciendo la caravana La durosa recepción Por supuesto Y también, ni más ni menos, luego, quien, el amigo Michelut, que por supuesto también ganó en todo lo que es la cilindrada de moto ganó el campeonato y también ganó la general de la moto y cuatricírculo durante todo el año Realmente se está llevando todos los premios habido y por haber Estaba leyendo algunos de los mensajes que están mandando justamente en esta materia Y bueno, lo tenemos al competidor y al campeón, querida Aldana Sí, ahí lo estamos viendo, mirá cómo lo recibieron a Santiago Michelut Ganador de la máxima categoría, el Rarit Rarit Que donde pisó suelo paranaense Lo enchastrando en espuma Ya estaba Estelita con el micrófono Este campeón argentino Santiago, felicitaciones, querido, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes Te mejoró bastante el tema de la espuma, campeón, ¿todo bien? Porque ayer te embardunaron de lo lindo, ¿eh? La verdad que sí, ahí toda la familia, los amigos, la verdad, se pasaron, se portaron de 10 Así que muchas gracias a ellos también Es bueno el reconocimiento Sí, claro que sí Bueno, ahí estaban los medios recibiéndote en la zona del túnel Santi, contame un poquito, ¿cuándo empezaste vos con el tema de la moto? Bueno, yo en moto, diríamos, empecé desde chico con un cuatriciclo en realidad Como a los 12 años, 13 años Y tuve mi primer moto a los 15 Y bueno, de ahí empecé a correr Y la primera carrera la hice a los 18 Y bueno, después empezamos con esto del rally y demás Y bueno, conseguí mi primer campeonato en 2017 De un subcampeonato 2018, argentino Y bueno, y ahora se nos da poder ganar en la categoría máxima de rally Que es la M1 Así que estoy muy contento Peleamos mucho por esto, así que Espectacular, ahora disfruté un poco ¿Arduo a la última carrera? Sí, el año entero fue muy arduo Empezamos medio complicado con el SAR, el sudamericano Terminamos segundo y bueno, después fecha tras fecha Fuimos descontando Hasta la última fecha Que bueno, lo peleamos hasta el último Hasta el último segundo Y al final pudimos conseguir el campeonato Pero no fue nada fácil, la verdad que muy contento Sí, Santiago Un poco saber, bueno, qué es lo que se viene Y de qué manera lo estás Lo estás avizorando De qué manera lo vas a preparar Para el próximo 2022 Sabemos que esto no termina acá, ¿no? Y bueno, por ahora No sabemos bien qué vamos a encarar Pero bueno, la próxima carrera importante Es el sudamericano Que empieza en febrero El 15 de febrero más o menos Así que bueno, por ahora Hay que trabajar bastante Hay que juntar bastante Hay que acomodar la moto Así que bueno, trabajar Y la moto me imagino que después de tanto campo travesa Debe... A pesar de una fiera Sí, bueno, pero tenés que hacerle todos los arreglos pertinentes Tierra, mugre, esto y el otro Tenés que entrar por todos lados Motor, esto, etcétera, etcétera Recordemos que el rally ride Que se llama o rally cross country Es una disciplina que tanto en automovilismo Como en motociclismo Se disputa sin estar con un circuito predeterminado Sino que es a pleno campo Te metés por el pleno campo Hay una distancia de kilómetros Que se va de pueblo a pueblo Tenés que atravesar dunas Tenés que atravesar estepas Es una de las claves en este tipo de carreras Que indudablemente también es la orientación, ¿no? ¿Cómo haces para orientarte Para no perderte Y terminar en otro puesto de llegada? Bueno, sí, la verdad que El rally ride se caracteriza por lo áspero de los caminos Andamos por el medio del desierto Por zonas muy difíciles Por lechos de río seco Son terrenos off-road bastante exigentes Y bueno, el tema de la navegación Nosotros llevamos la hoja de ruta Y un GPS Que no es un GPS convencional Sino es un GPS que se abre en ciertos puntos solamente Para encontrar los huecos Entonces tenés que estar muy enfocado Antes de la carrera Hay que concentrar bastante La hoja de ruta se la repasa El día, va, la noche anterior Así que para salir lo más a tope posible Y no tratar de perderse Claro Igual siempre falla Algunas perdidas hay Yo en esta carrera Me perdí una sola vez Así que Por suerte pude encontrar enseguida Me pude ubicar donde estaba Pero bueno Eso es también parte del juego Saber resolver rápido las circunstancias Bueno, hoy GPS Tenés celulares, etcétera, etcétera Pero en medio del campo no siempre funciona el celular Y tampoco te funciona muy bien el tema del GPS Mirá la estrella, mirá el cielito Y más o menos creo que era por acá Santi, te quería consultar otro de los temas ¿Cómo es el tema de la asistencia? Porque vos te metés a Campo Traviesa Vas solo Vos, tu moto Tu moto, vos Y a lo que suceda Se te pincha una goma ¿Qué haces? Bueno Sí Nosotros vamos Nos metemos a Campo Traviesa La organización te exige Que tengamos una autonomía de 160 kilómetros Por eso es que tiene Los tanques de nasta tan grande La moto y demás Ustedes la ven muy grande Es por eso exactamente Llevamos 14 litros de combustible Para poder dar la vuelta Y bueno Cada 150, 140, 120 Paramos al refueling Que se llama Donde cargamos combustible Y bueno Ahí tenés 10 minutos 15 minutos Que la podés revisar un poco A la moto No sé Aceitar la cadena Cambiar el filtro de aire O lo que necesites Por ahí en una caída Se aprofó algo O demás Y haces todo lo que puedas A mano Sí, sí Pero te reventó Te reventó el neumático Al kilómetro 50 Claro Seamos fori de la copa Número uno Pero mientras tanto ¿Qué llevamos? ¿Otra cámara? ¿Qué hacemos? Claro Hay algún tipo Y bueno Sí Hay algún tipo Si se te reventa en cadena Es parte de la carrera Diríamos A ver Nosotros igualmente En las cubiertas Llevamos mousse Que es una cosa maciza No se pinchan Por más que entre las espinas No se pinchan Pero bueno Te pueden pasar diferentes cosas Te podés decir Que dan hasta sin asta Te perdés Te quedás sin asta Y bueno En carrera En carrera En la zona cronometrada ¿O esto es prácticamente O esto es prácticamente Que es el tema de un mensaje? A ver si vos estás bien O entonces Si vos por ejemplo Parás Vos tenés el botón Para suponer Tenés el botón celeste Que es Que estoy bien Pero rompí la moto O me quedé sin asta Lo demás Y eso se hace quedar tranquilo También Entonces eso después Al final de la carrera Te van a rescatar O el raspillo te busca Ahora si tengo el botón rojo Que ese nunca lo quieren tocar nadie Que ese es el que necesito Asistencia médica Entonces automáticamente Te envían el helicóptero O te envían la ambulancia Si estás cerca de la ruta O demás Entonces Es muy seguro Digamos No es que te vales por ti mismo En el medio del desierto Claro, claro Y contra cuántos competiste En el Rally Raid Para consagrarte campeón argentino Santi Contanos un poquito Y No sé bien cuántas personas Pero Creo que son alrededor de 15 17 competidores Pero bueno Es como todas carreras Empieza el año Empiezan todos Y después Van surgiendo problemas Y demás O van quedando atrás Y Van abandonando Algunas carreras Diríamos Problemas de ellos El campeón nuestro Es Paranese Y listo Sí, sí, sí Santi Una más Te pregunto Este Se te presenta como un desafío Medirte con Los mejores pilotos Sudamericanos Para el próximo año Epá Ya lo querés Pimba para arriba No, guarda Y capaz que se ha medido Con algunos En otro tipo de Encuentros Pero Por allí Fijate que son Los más sobresalientes Los que estarían En esta propuesta Deportiva Del 2022 Que comienza en febrero ¿No? Sí, exacto Bueno, ya nos estuvimos midiendo El año pasado Y demás Estuvimos corriendo Con pilotos de elite Con pilotos De marcas oficiales Con las motos De HRC Y también con el Martín Duplessis Están bien Están bien los siglos Y a muchos pilotos De gran nombrados Diríamos que tienen Varios títulos mundiales Así que La verdad Esto es un desafío No es fácil correrles Hay que tener mucha cabeza Hay que tener Hay que ir muy concentrado Nervio de acero Sí Sí, sí, sí A ver Uno sabe que son Motos superiores Y demás Y entonces Hay que buscarle la vuelta Para poder correrle De otra forma No perderse No cometer errores Para aprovechar todo al 100 Para poder llegar Al mismo nivel Perfecto Santi, ¿Cuántos años tenés? Tengo 25 años Así que Estoy bien a nivel ¿La vida arriba de la moto? ¿O estamos ya Paralelamente Haciendo un estudio? ¿Estamos estudiando algo? ¿Estudio? ¿Novia? No, ni hablar No, no Ni hablar Ni hablar Yo soy técnico superior En máquinas viales y agrícolas Ah, vamos a ese lado Bueno Está muy bien Medico La moto Está todo bien la moto Pero en la moto No es todo la vida ¿Estamos? No, seguro Seguro Es un hobby Bueno, mientras se pueda Lo voy a hacer Pero bueno Mientras tanto Estamos trabajando Estamos haciendo cosas Así que Que no se nos vaya la vida En la moto Y la pregunta Más importante Que para terminar Este reportaje Viene a continuación A ver Ah, esta es brava Guarda ¿De qué equipo sos vos? Es en vivo ¿Equipo de? De fútbol ¿De fútbol? ¿De fútbol? ¿De fútbol o de qué? Sí, de fútbol De boca, de boca Pero no miro mucho Siempre dije que tenía Salma de campeón Yo a Santi Desde que lo vi La primera vez Dije Este chico Va a ser campeón Del rally raíz Aplauso grande Para Santiago Muy bien Ahí está Y a seguir ganando Porque va a salir Campeón sudamericano Campeón del mundo Y no paramos más Y metele a la moto Que es lo único Que existe en la vida El vago cambió todo Chao, Santi Felicitaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!